Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Anchas Castilla-La Mancha y en el que estamos ya preparándonos para la noche más corta y sobre todo más mágica del año. La de San Juan, el fuego y las hogueras protagonizarán esta fiesta, una fiesta muy esperada en Albacete porque San Juan es el patrón de la localidad. Este año además, Belén Lario, buena, la Catedral de Albacete partirá el desfile de Antorchas. Pasa eso a las 10 de la noche, eso sí, si la lluvia nos da tregua, Belén, cruzamos los dedos para que finalmente se pueda celebrar. ¿Qué dice el párroco? Muchas gracias, Belén. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de ese programa si llueve, si no llueve, si se va a celebrar o no. Ese desfile de Antorchas solo lo podrán ver aquí, en directo, en Anchas Castilla-La Mancha. Bueno, seguimos de fiesta y nos vamos ahora a Guadalajara porque lo que comenzaba siendo una fiesta para tan solo unos cuantos vecinos de Trillo se ha convertido ya en todo un referente taurino en toda la provincia. 15.000 personas participaron el pasado sábado en la bulliciosa celebración de las vacas por el Tajo, un espectáculo donde hubo de todo, diversión, entretenimiento, tensión y cogidas peligrosas que metieron el susto a más de uno. Es espectacular esa fiesta, ¿a que sí? Bueno, ayer se celebró el Día del Corpus, ya lo saben, y nosotros lo vivimos en el Puente del Arzobispo. Los puenteños sacaron del arcón sus mejores colchas, sus mantones y telas bordadas para ornamentar las calles que recorrió el Santísimo. Por supuesto, la misa precedió como siempre este tradicional desfile procesional. Bueno, pues ya han visto los altares del Corpus, del Puente del Arzobispo y en Porzuna también los colocaron a lo largo del recorrido procesional. Además, este año en la localidad estrenan la declaración de esta fiesta de interés turístico regional que cada año atrae a más y más turistas, sobre todo por el atractivo de sus alfombras de serrín y sus 12 danzantes. Que sí, bueno, en Albacete como en toda la región gustan mucho los toros y de cara a estas fiestas de San Juan son varios los festejos programados en esta localidad. Belén, estás con el novillidero Eduardo Navarro. A ver, ¿qué se cuenta? Claro que sí, en una ciudad con... Gracias por seguir ahí. Nosotros continuamos en la fiesta de San Juan en Albacete. Dentro de muy poquito comenzará el desfile de Antorchas y mientras va a ir calentando motores la charanga Parque Sur de esta localidad de Albacete. Porque lo está dando todo, Belén. La fiesta de San Juan es una noche mágica que adelantan en Munera. El sábado se escenificó en su castillo la leyenda de la Encantá. Cuidado que esta mujer encandila con su belleza a todos los hombres. Seguro que en su localidad o muy cerquita de ella se celebra también San Juan. Nos vamos, mañana estaremos en Villarta de San Juan, también en fiestas. Cómo no, hasta mañana, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!